cámara gran angular una ultra gran angular y un teleobjetivo de 50 megapíxeles son las principales características del honor magic 5 pro el nuevo integrante de la gama premium está equipado con tecnología que permite la captura de escenas complejas además tiene una batería de 5 mil 100 mega amperios jose pablo barcas a su feifa gerente comercial de honor costa rica manifestó estamos muy contentos de contarles que estamos lanzando el nuevo magic 5 pro que es el producto más importante de la familia de honor en el mercado costarricense el cual viene a revolucionar definitivamente la experiencia en cuanto a cámara gracias a su algoritmo de captura falcon que permite fotografías muy rápidas muy precisas fotografías en movimiento con detección automática por inteligencia artificial para que puedan plasmar esos momentos especiales en el nuevo magic 5 pro también la versión disponible para el mercado costarricense es de 512 gigas de memoria interna y 12 gigas de memoria ram y como si ese ram no fuese suficiente podemos extender las 7 gigas más a través de la tecnología de honor ram turbo para que tengan hasta 19 gigas un súper rendimiento con el procesador de última generación de octava generación de snapdragon y adicionalmente una súper batería de 5 mil 100 miliamperios con carga rápida de 66 watts para que nuestros usuarios siempre tengan batería disponible el celular se podrá encontrar en color verde amatista y se puede comprar en las principales tiendas del país suscríbete si